Último Express de octubre de 2013 y hoy recordaremos que Apple no hace productos tan mágicos como dice. Bienvenidos a OMA Geek Express. Según Google, su red social Google Plus llegó a los 300 millones de usuarios activos, es decir, personas reales que efectivamente participan de su web. La compañía dijo que sumó más de 100 millones de usuarios desde mayo, donde se mencionó que ya contaban con 190 millones de personas. Recordemos que Google Plus ya tiene dos años de vida y en este momento ha tenido grandes cambios e implementaciones, un tanto forzadas a veces, que obligan a utilizar la plataforma con todos los servicios de Google. De todos los servicios que han nacido con Google Plus, hay que darles el supremo crédito por Hangouts. Apple reconoció que el iPhone 5S viene con problemas de batería, eso sí, solo en un número limitado de equipos. Esto habría surgido por un problema en el proceso de fabricación del cual la compañía ya se estaría haciendo cargo, comenzando por contactar a los usuarios afectados y tramitando el reemplazo del aparato. Pero, ¿en qué radica principalmente la falla? En teléfonos que demoran excesivamente en cargar o que pierden la carga rápidamente. Teresa Brewer, portador de Apple, no especificó la cantidad de equipos afectados, pero podrían ser varios miles de iPhone 5S. Comienzan los primeros rumores de un supuesto Galaxy S5 y la fuente donde vienen estos comentarios son distintos medios coreanos los cuales vaticinan que el próximo gran equipo de Samsung vendrá con un procesador Exynos de 64 bits, además de una memoria RAM de 4 GB, transformándole en la primera empresa en optar por este nivel de RAM dentro de un teléfono inteligente. Otro de los rumores es que este nuevo dispositivo podría darse a conocer a principios del próximo año. ¿Principios del próximo año? ¿Alguien se imagina Mobile World Congress 2014? ¿Ahhh? Nos vemos el próximo lunes, no este viernes porque es feriado, pero no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y recibir este y otros OMyGeek. Que estén muy bien, chao.